TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes, forma parte de esta comunidad, visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter, arroba TV Urbana Noticias y Uno. La 59ª Legislatura Mexiquense aprobó solicitar la comparecencia de seis secretarios del Gabinete del Gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, con el fin de que expliquen las inquietudes de los legisladores en torno al cuarto informe, lo que se suma a la comparecencia del secretario general de Gobierno, José Manzur Quiroga, cuya solicitud fue avalada hace unos días. Por lo tanto, el calendario para las comparecencias quedará de la siguiente manera. El secretario de Desarrollo Social, Arturo Osornio Sánchez, comparecerá el 9 de octubre a las 11 horas. El secretario de Infraestructura, Erasto Martínez Rojas, el 9 de octubre a las 17 horas. El secretario de Desarrollo Agropecuario, Heriberto Ortega Ramírez, el 12 de octubre a las 11 horas. El secretario de Finanzas, Joaquín Castillo Torres, 12 de octubre a las 17 horas. Mientras que el Procurador General de Justicia, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, el 13 de octubre a las 17 horas. Cabe señalar que cada secretario contará con 10 minutos iniciales para exponer los asuntos relacionados con su sector, así como 5 minutos adicionales en la etapa de preguntas y respuestas, mientras que los diputados de los diferentes grupos parlamentarios podrán intervenir hasta por 3 minutos. Para Teo Urbana Noticias, Karina López.